Ahora vamos a trasladarnos hacia el oriente del país, precisamente en el departamento de Jalapa, en donde en ese lugar los vecinos ya están prácticamente hartos de tanta basura. Las imágenes que usted tiene en su pantalla en estos momentos corresponden precisamente al área del mercado central de Jalapa, es decir, donde también se puede encontrar la terminal de buses. El exceso de basura que dejan los comerciantes en este lugar ha provocado que los tragantes, también los drenajes colapsen hasta cierto punto y con las fuertes lluvias que han azotado el territorio nacional, como ya lo habíamos mencionado, también parte del oriente del país, esto ha provocado que los drenajes se tapen, colapsen en su totalidad, esto provoca inundaciones como la que ve en sus pantallas y prácticamente la basura está flotando. Ahí tiene usted las imágenes del agua completamente sucia debido a tanta suciedad que dejan los vecinos y los usuarios del mercado, todos los comerciantes no se preocupan también por recoger la basura que provocan sus ventas, sino que la dejan ahí en la calle como que nada les cueste, ¿verdad? Y cuando llueve, este es el resultado. Definitivamente los vecinos que viven a los alrededores se percatan de esta situación, les molesta porque aparte el olor es verdaderamente insoportable. El llamado para las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y realicen una limpieza exhaustiva antes de que las torres iniciales lluvias arrastren con las mismas. ¡Gracias!